Voy de gallo con mis cuates, diez mariachas y tequilas Si supieras, vida mía, lo que sufro en este día Hace un año que me emborraché tres días Hace un año y sin embargo me emborracho todavía Hace un año y sin embargo me emborracho todavía Hoy recuerdo de esta pieza que era nuestra preferida Toca en viva mi desgracia que hoy me queda a la medida Hace un año y sin embargo me emborracho todavía Hace un año y sin embargo me emborracho todavía Buenas noches, me despido, no hay reproches hoy tu amigo Hasta pronto que te cases y que me eches al olvido Hace un año y sin embargo me emborracho todavía Hace un año y sin embargo me emborracho todavía Hace un año y sin embargo me emborracho todavía